Para ser el cuadratiño. Ahí va, Dulce. Escúchame una cosa, escuché, ¿serto? ¿La escucho? La gente me odia cuando yo piso estas canciones. Me dicen, no, piso estas canciones, déjanos oír. A ver. Dulce. Me he hecho karaoke en el asado, y oliva no es cara. Los chicos de Vinales Folk llevaron sus equipitos. Tremendo. Impresionante. Era una valijita y de repente eran dos parlantes y una consola. Sí, oliva, era... Usted no sabe qué chetazo lo trajeron a Estados Unidos. Un fender que era como una valija, y resulta que se separan tres, y son dos cajitas que se ponen en los pies, y la consola... No, tremendo. Los chicos nos hicieron un showsazo, así que muy agradecida. Y mañana tengo que ver a los chicos de Vinales, porque estamos grabando una canción juntos. Ah, para. Sí, sí, un guayno, una cosa movida, divina. Fochesa... Sí, dígame, aquí estoy. Pégame una patada en la espalda. No, jamás haría eso. Mientras tanto, te digo, para la gente, las vías de comunicación, 351-859-0858. Te podés descargar también, por supuesto, la app desde el Play Store. Nos encontrarás como pulsofm95.1. Y le damos la bienvenida a nuestros amigos de San Francisco, que están conectados por la 90.7. ¿Qué vos decís? Muy bien. Diga pururú. Pururú. Diga potato. Potato. Ya aprendí, me la comó a un cachete. Soy Kiko. Estamos hablando de comida, señoras y señores, del otro lado. Porque estamos comiendo. Mientras tanto, te digo, el calor que se siente tiene que ver porque hace en este momento la temperatura 28 grados. Pero yo tengo el aire de mi amigo Isaías Goldman, el especialista, para que no sudemos. Y tampoco nos enfermamos. Lo pusimos 25. Fantástico. Tranquil. La mejor temperatura. ¿Cuál es la dirección? Yo quiero ir. Bullness, esquina Pringles. Y si no, ingresás en www.isaíasgoldmansa.com. Además, tiene una carrera que dura muy poquito, muy pocas clases, gente, con un oficio tremendo. Yo quiero ir a investigar ahí. Bueno. Yo quiero estudiar. Yo soy electricista, soy todo. Es verdad. Se me rompió el calefón, me bañé con agua fría. Ay, Kiko. Necesito alguien que me arregle el calefón, la bombita que va abajo. ¿Viste la bombita que le agregás como para que el agua peche? Bueno, chau bombita. No ande el calefón, Kiko. Esto se bañó con agua fría. Ah. Y no te puedo explicar el frío. No te la puedo pedir. Claro. Imagínate. Pero bueno, hablando de frío, Koki. No estaba tan fría, pero papá, los pulmones se te agitan. Ay, Dios mío. Sí. Obvio. Yo me baño con agua fría. Yo me adapto a todo. Por eso agradezco que duerme mi ducha caliente todos los días, porque cuando está fría, ay, papá, se pone... A mí no me gusta. Se pone fría. Mientras tanto, te digo, Coquita, se renuevan las alertas. Oh, se renuevan las alertas, señoras y señores. Las lluvias regresan al centro de Córdoba. ¿Qué es eso, Alejandro? ¿Qué significa eso? Ah, ya entendí. Qué ordinaria. Bienvenidos a los niños que están del otro lado. Todavía no empezó el horario de protección al menor. Mientras tanto, la pregunta es, ¿qué pasa con la lluvia en las provincias? A ver. Mañana se hablaba de una alerta durante la mañana. Finalmente no llovió en la ciudad. Pero vienen o no vienen. Hace varios días que estamos, que llueve, que no llueven. La cuestión es que, atención, Oliva, esto no es mentira. ¿Serían presentes, sabe cuándo, a partir de mañana las lluvias? Facundito dijo el viernes que debía empezar la inestabilidad el día martes. Pero bueno, está complicada la cosa porque ahora se despejó. Uno no puede predecir. Es que, Facundito, yo te aseguro que lo llevamos y nos explica que el frente frío se va a chocar con el frente caliente. Se va a armar el cúmulo, los Nimbus, y va a venir la alerta meteorológica. Así que, acordate lo que te digo. Entre el calor y los tormentas se indica que van a comenzar las lluvias. Atención, señoras y señores. Lluvias recurren. Hasta el próximo lunes. Hasta el lunes, el día previo al cumpleaños de Camila Ticera, vamos a tener lluvias. Diferentes áreas de Córdoba, por supuesto, no podemos especificar. No somos escholles y el tiempo, pero bueno. Jueves y viernes, chaparrones y tormentas. Así que, a tener cuidado. A cuidarse, Camila, la gargantita que le tenemos ahí media pachucha. El viernes 22 se prevé un moderado descenso de las temperaturas. Ah, y viene el sur, desgraciado. El viento sur hace que desciendan las temperaturas y lluvias de variada intensidad. También se pronostican mejoramientos temporarios. El fin de, señoras y señores, por suerte, no es fin de semana largo. Va a estar inestable. Así que, atención, cuidado con las alertas meteorológicas. A estar muy atentos. Se nos viene un frente frío para el fin de semana. Pero el martes ya va a estar mejorando. Tengo una mala noticia para Flavia Jocheza. No, 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 no. No me arruine. Sí, sí. No me arruine. No solo el viernes se casa la feliz y flamante Pampita. No, no, hasta que se vence el contrato. No importa que se venza, pero ella cobra y es una genia. Digo, el viernes se casa Pampita. Qué maravilla. In your face, Vicuña, Tomá, papá. Pero Vicuña dicen que va. Ahora, el problema es que dicen que... No. La China, Suárez y Benjamín Vicuña realmente están separados, pero no blanquean. No. Hace ya muchos meses que se viene hablando de la separación y cuando el río suena, créame, entre Benjamín y la China. Y aunque en un principio ellos salieron a desmentirlo, dejaron de hablar del tema, bla, bla, bla. El fin de semana la actriz eliminó de su cuenta de Instagram varias fotos en las que se la veía con él. No, no. Lo hacen a propósito. Para que hablen de... Yo estoy entrando, la voy a buscar sangre japonesa. Ah, para, para. Si lo dijo Ángel Debrito, mi amigo Ángel Debrito, olvídate, dijo, confirmo la ruptura. Listo. Lo van a comunicar en diciembre. Calculo que en un comunicado oficial se terminó la novelata, se terminó el amor. Basta, coquí, basta, coquí. Si lo dice Debrito, créeme, es un flor de hijo de... No se puede separar. Angelito sabe. Sobre los motivos que llegaron a la ruptura, el periodista fue claro. Hubo varios motivos, entre ellos incompatibilidad de personalidad. Dicen que ella es bravísima. ¿En serio? Sí, me lo confirmó Polino, que es amigo de ella, me lo dijo fuera de cámara. Ah, ella es brava. ¿Pero brava en qué sentido? Carácter de mierda, mi amor. ¿Eh? Bueno, hay gente que es inconformista, hay gente que es inestable, hay gente que es jodida, qué sé yo. El tema del orden fue un punto de quiebre. No me digas. Esto yo había escuchado rumores. Él es muy perfeccionista y ella una desbolada. Yo tengo un montón de detalles que voy a contar más adelante. Primero voy a esperar el comunicado. Dicen que él llegaba a la casa y la mina contó tirado. Bueno, una coca y cualquiera. Y sí, yo no tengo tiempo ni de... No, no, no tanto. ¿En serio? Si se dentro de casa dice que no tanto. No, igual la ruptura de una pareja tiene mil motivos, gente. Pero es desordenada la china. Salvo que se le hayan hecho la misma, con la palta, la manta y ahí... Lo que pasa es que todo... Mira, cuando un tipo le hace cosas a varias minas, la misma cosa, es obvio que a vos se lo vas a hacer también. Los tipos no cambian. Bueno, las mujeres tampoco. O sea que la culpa la tiene él, ella no. No puede tener la culpa ella, pero digo, así como llegó ese amor, metiéndole los cornos, papi, y claro, así de fácil se iba a ir, gente. Eso más que amor es conveniencia. Disculpenme. Pero tienen una hija en común. No sé. Ay, no me hagas hablar, porque hoy estoy brava, pero los hijos... Estoy preocupada. Estás perrevi. No estoy viendo fotos de la china. Con Benjamín. Yo le dije, le iba a dar una mala noticia. Ahí tiene. No. Se nos fue el amor. ¿Qué no? Todo ha terminado. Ya no hay paz.